El Yaguareté Guardián de la naturaleza y animal sagrado para las cosmogonías indígenas, el Yaguareté despliega la mirada sobre un territorio que alguna vez habitó. Ante sus ojos, una imagen condensada de nuestro tiempo. Busco poner una palabra. La palabra desigualdad no alcanza. Es algo más. Son fronteras que nos alejan radicalmente de los otros. Es la promesa de seguridad individual como horizonte del deseo. El impacto del modelo de barrios privados, la destrucción de humedales y el desalojo violento e ilegal de población isleña abrieron nuevos frentes de lucha para el activismo socioambiental. Martín Nunciata fue uno de sus pioneros en Tigre. Wait a minute. ¿Qué pasa? Martín Nuncás Martín pensaba ¿Cómo fue llegar a este lugar a donde estamos ahora a fines del 77 en plena dictadura bueno, con tu familia recién armada, los niños pequeños ¿Cómo encontraron este lugar? Fue una opción desesperada en realidad casi te diré un exilio interior porque no habíamos podido salir del país en un contexto 76 te dice todo a papá le desmantelaron hicieron bolsa la casa de San Isidro y tuvo que vivir en clandestinidad hasta que duró un año más después de terminar la dictadura un año de Alfonsín y murió, así que le quedó muy poquito y todo el castigo fue obviamente por haber estado en Cuba así que era una mezcla de exilio con deseo nuestro de salir de la ciudad buscando una relación con la naturaleza ya teníamos bastante idea de eso Hablas de tu viejo y bueno, la foto está acá en tu estudio pero la tenemos también aquí una foto de tu viejo con el Che y esta foto nos remite que es de las poquitas que te quedaron nos remite a otra experiencia insular a la primera experiencia insular que tuviste ¿no? porque ustedes viajan a Cuba vos tenías apenas 14 años 14 años tu viejo médico ahí ¿dónde es esa foto? esta foto es en lo que fue el Habana Hilton que se llamó después de la revolución Habana Libre cuando Cuba necesitó y largó un SOS al mundo en realidad mucha gente progresista de diversos lugares del mundo bueno hicieron lo suyo papá prácticamente hice una feria americana con mi mamá rifaron todo lo que había dentro de la casa éramos cuatro hermanos los cuatro hermanos más las dos perras y nos metimos en un avión de cubana de aviación que había venido para la conferencia de Punta del Este finales del 61 principio del 62 tuvimos que salir de Uruguay porque de acá no se podía no sé si recuerdan cuando el Che vino a hablar con Frondizi bueno para esa época es que nosotros nos vamos tu primer avión y poner un pie por primera vez en una isla sí las dos cosas el vuelo en un avión yo no lo podía creer porque yo amo la aviación desde que soy chiquito dibujo aviones desde siempre desde siempre es mi pasión ¿qué se cantaba en ese avión? bueno primero digo que la canción esa se improvisó a bordo del avión a ver si sale más o menos voy a tratar de aproximarla dice así después de una larga espera al fin montamos en este avión nos sentamos asustados como perro en una procesión pero pensamos los yanquis estaban peor en Playa Girón y hemos venido cantando viva la revolución a veces la memoria familiar y la colectiva se vuelven una sola Martín hace memoria intentando sobreponerse al duelo así será a lo largo de todo este programa hace poco más de un año fallecía Viviana su compañera de vida y aliada en el activismo ambiental con ella y sus tres hijos llegaron a la isla en 1978 la orfebrería y la artesanía con madera fueron estrategias de supervivencia para una familia que buscaba refugio en las islas Martín esa experiencia por supuesto la pertenencia política de tu viejo signó la persecución posterior cuando ustedes regresan y este destino de exilio interno en estas islas que debieron empezar a reconocer ¿no? digo ustedes que venían del mundo urbano con tu familia los niños pequeños Viviana hubo que aprender las leyes del río las leyes del viento ¿cómo fue? todo tiene un versito norte duro pampero seguro ¿no? entonces vos ya sabías que si el viento soplaba mucho del norte después iba a venir un viento limpiador que es el del sudoeste ese es el pampero nos manejamos todo el tiempo con los vientos y el secreto es la adaptación es una la casa en alto para la fítica luego hacerte ducho en el manejo de embarcaciones que es lo que hace que vos puedas moverte sin problemas aunque haya marea agua lo que sea y el otro es cómo te aprovisionas y con la naturaleza no sabíamos que esto era un humedal en ese momento no existía la palabra humedal después aparece arrancamos al revés primero nosotros empezamos a darnos cuenta de la dinámica del delta que tenía que ver en un maridaje muy especial este es un territorio con agua y su vida está relacionada al agua es decir modificar eso es modificar toda su condición que luego supimos era un humedal pero lo fuimos aprendiendo dos cosas aprendimos cómo se iba a llamar este territorio que luego se llamó humedal y cuáles eran sus características que son fenomenales pero nosotros lo hacíamos como quien defiende un territorio y queríamos que fuera un área protegida ¿sí? viviendo no sin vivir no queríamos que fuera un parque nacional pero sí queríamos que tuviera algunas reglas distintas a las que se mueven en lo urbano pero nos chocamos contra la pared mil veces las leyes aquí las pone el río hay que adaptarse y no desafiar a la naturaleza Martín repite estas ideas como un mantra indispensable para evitar las islas acá es donde se dan todos los servicios ecosistémicos para hablar no en académico quiere decir que el agua de las crecientes se va a alojar acá y luego va a ir saliendo lentamente en el transcurrir está recargando acuíferos lo cual es muy importante que se siga inundando es decir el humedal es con la inundación no sin la inundación esta es la diferencia con otras formas de habitar pero el funcionamiento del humedal básicamente y por eso la conservación la preservación es de los fondos de islas a partir después es que el terraplén natural que hay en los bordes de todos los humedales es decir es como un plato de sopa luego se deprime que es donde se van a realizar todos estos servicios ecosistémicos y voy en parte dije recarga de acuíferos fijación de carbono a través de la vegetación diversidad biológica regulación de mareas porque la alarga lentamente es decir cuando vos esto lo rellenás automáticamente estás inundando en otra parte en momentos de cambio climático estos ambientes naturales son absolutamente fundamentales y por eso el tema de los humedales la ley de humedales ya el arroyo anguila perdió sus curvas ya no contornea de la forma que describiera Haroldo Conti en Sudeste su primera novela las dragas del emprendimiento inmobiliario Colony Park lo ensancharon y alteraron el curso de sus aguas las familias isleñas que habitaban este lugar lograron frenar las obras y formaron en 2010 la cooperativa Isla Esperanza después de la de que la fruta la producción el isleño en la isla era productor de fruta y de madera cuando entró en crisis eso como propuesta de política de gobierno como modelo de isla vino la crisis de la isla entonces ahí se empezó con el tema del turismo con el tema de los desarrollos inmobiliarios como propuestas nuevas o el tema de la ganadería y la soja del lado de Entre Ríos y Santa Fe en las islas de allá pero ninguna de esas propuestas incluye al isleño no es que se le da un lugar al isleño entonces ahí es donde yo digo tenemos que oponerle a ese modelo que además justamente coincide con la destrucción de la isla esos modelitos del inmobiliario el turístico de altos ingresos el ganadero el agrícola destruyen la isla no solo dejan afuera al isleño dejan afuera el entorno la humedal que se llama ahora entonces ahí es donde nosotros plantear una propuesta de un delta como un territorio que incluya al isleño y la isla además todo el mundo reconoce que es un lugar que las ciudades necesitan no es solo por decir bueno cuántos isleños son son tantos son poquitos no 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 el isleño es guardián de un territorio el delta todo el mundo sabe que es un filtro de agua donde toma Santa Fe Rosario Buenos Aires son las grandes ciudades argentinas están frente a un humedal que es el delta la mayor parte de la población argentina vive enfrente a un humedal ¿cómo no lo vamos a cuidar? ¿a quién se lo vamos a dejar? ¿a los señores que lo que quieren hacer es ganancia con su destrucción? hoy el delta el problema es la tierra los problemas ambientales por debajo tienen si es Carvaz este problema en la tierra la empresa Colony Park destruyó el monte nativo rellenó humedales y desalojó violentamente a los pobladores isleños y desalojó o Y acá lo primero que vi fue que algunos, como venían con la ley, o sea, la ley para nosotros es prefectura, es policía, acompañados de ellos y tenían que decir, venían y te decían que tenías que irte porque ellos tenían escritura. Entonces te ofrecían una plata y tenías que agarrarla sí o sí y irte. Y al que no se quería ir, le han prendido fuego al rancho. A mí personalmente me lo tiraron con una máquina porque yo no me quería ir. Y nada, el galpón, después que se armó la cooperativa, también se armó un galpón que fue donado por el INTI. También lo prendieron fuego. Aunque no hayamos hecho un papel, son tierras donde nosotros nacimos y nos criamos y padres y abuelos. Y entonces es como un derecho que nosotros teníamos o tenemos que no lo sabíamos. Y esta gente viene y nos han echado de nuestras tierras. La cooperativa Isla Esperanza integra a los antiguos isleños, pero también a jóvenes como Antonella, que eligen la isla para vivir. Son los venidos, como los nombra la gente del lugar. Antonella nació en Santiago del Estero y es militante del movimiento campesino. ¿Este canal que vemos ahí, esto es artificial? Todo esto lo abrieron, sí. Ah, conectaron con el Anguilas y esto es un 8, sí. Este sería como el centro del 8, que hace así. Todo esto no existía, esto era centro de isla, ni siquiera los isleños habitaban acá, porque no es un espacio que se utilice. Porque cuando crecía la humedad, digamos, todo eso era ocupado por el agua. Sí, de hecho estamos paradas arriba de un terraplén, esto es todo relleno, ¿no? Sí. Sí, habrán sacado tanta, tanta tierra que hasta el momento ya parece que no pudieron más, porque si no su intención era nivelar todo. Todo para que acá hicieran casas y ambiciosamente entraran autos, ¿no? Como su intención era que entraran autos, como estamos cerca también de la costa de San Fernando, esa ambición tenía el proyecto. Nada, con suerte y con resistencia se pudo detener, pero es increíble como la mano ambiciosa puede atacar tanto. Es que hay disponibilidad, tiempo, ganas. Si lo pensábamos, como comparándolo con los procesos también de desalojos que existen, que han existido en Santiago del Estero, van muy de la mano, ¿no? Y en ese ida y vuelta un poco te podés dar cuenta también de que la problemática acá con el negocio inmobiliario es la misma problemática allá con el monocultivo, ¿no? Y cómo avanza esa mano ambiciosa, si se quiere, tanto acá en Islas desde la idea de hacer countries con la idea ya de avanzar con las tierras de los compañeros y hacer soja. A la vez, la resistencia también se multiplica, ¿no? Como allá hay miles y miles de familias organizadas, acá también se ha podido construir. Volvemos a navegar el río Luján, frontera entre el continente y las islas. Martín cuenta que el primer activismo ambiental de Tigre nació en torno a la defensa del agua a comienzos de la década de los 80. El río pierde su color marrón y se convierte en una mancha negra y nauseabunda. Es el río Reconquista que desemboca aquí a través del canal aliviador y trae al delta la contaminación de 18 municipios del conurbano. Solamente el 0,33 del agua que existe entre océanos, lagos, hielos, glaciares, solo el 0,33 es agua dulce superficial disponible. Y nosotros la estamos contaminando, ese capital que tenemos en la puerta de Buenos Aires y con Urbano. Ahí nos dimos cuenta que teníamos que juntarnos con otras personas, juntar voluntades y empezar a trabajar en organizaciones. Y la primera que creamos fue la Unión Amigos del Delta Argentino. Bueno, empezamos todo el activismo con esa organización. Pero hay otro punto de inflexión que es el avance del modelo de desarrollo de barrios privados cerrados. ¿En los 90 fue otro punto de inflexión ahí? Sí, y muy fuerte. Hay que hacer un contexto necesariamente porque siempre es tratado a políticas que dominaron el país. Fue la década, yo le llamo década infame, porque se rifó el país. Fue en la época de Menem. Ahí empezaron los ganadores de ese país que se despedazó. Obviamente que habían arrancado, y en forma confesa, los conocía a muchos de ellos. Incluso Constantini, el dueño hoy de Consultatio, que es la desarrolladora más grande. Con la licencia del gobierno de aquel entonces, Ricardo Uvieto, que fue el intendente, que fue de facto y luego lo fue en democracia. Y permaneció como 30 años de intendente. Ese es el papá del modelo, al menos en Tigre, que fue donde más se desarrollaron los barrios. Después se replicaron en Pilar, en Escobar, en muchos otros lugares. Pero acá llegaron además, vos hiciste una referencia, pero llegaron nombres del poder económico de la Argentina a este territorio. Te dije Constantini, Soldati, O'Reilly, hasta el mismísimo Rockefeller desembarcó en Tigre a finales de la década del 90, también para desarrollo de ese tipo. ¿Por qué? Porque se los ofrecían los gobernantes. Martín, ese era el contexto. Pero, ¿qué hacían? ¿Cuál es la práctica de lo que hoy nombramos como extractivismo urbano en el territorio, concretamente? Bajaban en un territorio, como han visto acá, como se ve ahí enfrente, lleno de vegetación. Lo primero que hacían es aniquilar la vegetación. No queda tabla rasa, directamente. Luego hacen con maquinaria pesada un perimetral que rodea todo el emprendimiento, cuán grande sea. 500 hectáreas, 300 hectáreas. Nordelta tiene 1.600 hectáreas. Había que juntar cabezas para juntar en este territorio 1.600 hectáreas, porque eso ya estaba loteado, podían ser pequeños campos, pequeños... Pero para juntar 1.600 hectáreas acá, había que hacer trampa, ¿eh? Había que conocer el catastro, ver cómo... Bueno, y lo primero era entonces bajar la vegetación, hacer un perimetral y luego grandes dragas que sacan del fondo del río material, eso se llama refulado, es barro con agua y con eso van rellenando ese perimetral que está cerrado ahora a una cota por sobre lo que es la marea máxima. Si la marea máxima, más o menos, ponele, fue a 4.10, ellos van a estar a 4.50 para estar a salvo de eso. Este es más o menos... Y siempre lo actuaron en forma fáctica. ¿Qué quiero decir? Había muy poca gestión ambiental o nada. No había Secretaría de Política Ambiental. No cumplían absolutamente con nada. Te planteaban lo siguiente. Ellos hacían... Compraban las tierras, sí, como de lugar. Hacían esto que acabo de decir y después, si había algún lío con vecinos, organizaciones sociales que empezaban a darse cuenta que algo raro estaba pasando, ya el tema estaba lanzado. Y en continente, encima, como prometían trabajo, progreso, nosotros éramos algo así como la piedra en el zapato, el palo en la rueda del progreso, ¿no? Así que la soledad en que nos encontramos como organización, como individuo, era tremenda. Es decir, el municipio en contra nuestro y los emprendedores, ni hablar. Esto es una laguna artificial que se hizo sacando la tierra para trasladarla mediante gigantescas dragas que tenemos acá a la vuelta y todas las cañerías abandonadas que hay para rellenar uno de los primeros barrios privados que se hizo, que se llama Santa María de Tigre. Fue todo un tendido de caños y esta laguna tiene 24 metros de profundidad. Por supuesto que había gente viviendo acá. Hagan de cuenta que esto no era agua, esto era vegetación, tal cual lo están viendo acá en los costados. Y lo que estamos viendo es el cementerio de máquinas abandonadas por las empresas que en ese momento hicieron todas estas obras, entre ellas Diobsa y Pentamar. Esto es un riesgo serio porque en cualquier momento se pueden hundir, la chapa se pica y están llenas de combustibles en las centinas, todas las embarcaciones. Está denunciado, pero no les es rentable ahora hacerse cargo de la chatarra. Si bien son grandes máquinas que todavía serían rescatables, sin embargo, han seguido con máquinas más modernas y por eso tienen este cementerio. Y por eso prohíben la entrada a esta laguna que prácticamente no la conoce nadie. Pero esto es como un museo de aquel gran impacto que causaron robando la tierra directamente y generando algo que no estaba y desalojando gente, por supuesto. La resistencia de las familias isleñas en el arroyo Anguila fue acompañada por organizaciones sociales y ambientales y por investigadores de la universidad que fundaron un observatorio de humedales. Ahí está y esa por atrás. Ahí está, sí. Ahí, ¿no? Perfecto, sí. Ahí ya está, porque acá ya tienen ya rando otra vuelta. El conflicto con Colony Park fue emblemático para Tigre porque logró instalar en el debate público el grave impacto ambiental y social del modelo de barrios privados. Diego, ¿por qué cuando pensás el proceso que se dio en esta isla de resistencia al Colony Park hablás de no solo daño ambiental sino también de daño social? Es que acá hubo una violencia muy grande. La empresa Colony Park entró a este arroyo con violencia, quemando casas, matando animales, robándole la madera a la familia, madera plantada por las familias. Fue un saqueo y eso es un daño que la justicia no ha reconocido al día de hoy, pero es un daño que existió y es un daño que nosotros queremos que se reconozca. Y además nadie quería volver porque volver a vivir ese hecho traumático de la destrucción de sus vidas dos veces cuando no había garantía. Entonces, organizarnos, resistir, fue recién, no, y después de más de 10 años hay descendientes de esas familias que entienden que están dadas las condiciones para volver. Y de hecho, hoy tenemos juventud que ha vuelto, que son hijos o nietos de los primeros pobladores. Como que recién ahora se empiezan a animar y a algunas de estas herederos a construir sus casas y también nuevos habitantes. Don Pedro Aquino tenía un sueño recurrente. Su padre, fallecido en la isla, le pedía que volviera. Con una carpa y con la copia del amparo judicial que favorecía a los isleños, don Pedro fue el primero en volver. Gente que se fue de acá se murió porque de pena. Gente grande que se fue de acá de la isla se murió, mi padre también. Y qué sé yo, cuatro o cinco tipos acá se murieron de pena porque le rompieron la casa, se la quemaron. Hicieron un montón de despelotes y entonces la gente se fue. Y ahora volvimos nosotros que somos los hijos pero ya también somos grandes. Cuando llegó acá con el parche llegó en el 2008. Acá cuando llegó teníamos los ranchos que eran ranchos de parafito, o sea de madera con techos de paja y todo eso. Y los quemaron, quemaron las casas, quemaron, no la casa mía, quemaron todo. Acá han quemado todo, han tirado con la máquina, han tirado las casas, han tirado abajo con las máquinas que tenían 20 metros de pluma. Venían y tiraban. En Santa Fe, Rosario, Entre Ríos están quemando casas, están quemando ranchos, también todo. Porque quieren agarrar territorio de tierra para hacer lo que ellos quieren, hacer country, country, country. ¿Y cómo fue? ¿Usted estaba, había salido? No, nosotros estábamos en la playa cortando juncos. Cuando vinimos no había manada porque pensábamos que no iban a llegar todavía a mi casa. Pero eso con las máquinas llegaban en un... Ponerle que estaban así a 500 metros y a la hora y media ya estaban en tu casa. Así que usted llegó y se encontró con todo devastado. Todo devastado, sí, cosas que había costado un sudor terrible porque teníamos lavarropa, teníamos equipo letrógeno, teníamos caña de pescar, teníamos res, teníamos trampas, teníamos tantas cosas que después todo eso se destruiró. ¿Qué hizo Pedro, usted y su familia? Y nosotros hicimos... Algunos los fuimos a San Fernando que tenía la casa de mi abuelo y los fuimos allá. Así que también me encontré bastante perdido en ese momento. Y Pedro, ¿usted pensaba que ya era una batalla perdida? Y calculo que sí, calculo que sí. Si no lo hubiéramos juntado todo era para uno o dos era perdida completamente porque no podíamos hacerle frente a nadie. Aparte tuvimos chicos de las universidades que vinieron con nosotros también a ayudarnos ahora a la cooperativa y que están haciendo fuerza, tenemos abogados, tenemos esto, tenemos el otro y bueno, ellos los están dando una mano bárbara. Quizás necesitamos más ayuda también, mucha ayuda más de los medios, ¿no? Necesitamos ayuda de los medios porque sin los medios tampoco hacemos nada. Bueno, muchas veces para los medios a veces parece que fuera al revés, que la gente que habita los lugares es la usurpadora. Ah, sí. Como el reino al revés, ¿no? Claro, claro, claro. Pero no saben la trayectoria de esa gente que vivía hace 100 años que vive en la isla porque mi viejo se murió de 80 y pico y yo ya tengo 78 y mi abuelo también 90 y éramos gente de la isla de gente muy vieja, muy, 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 muy trayectoria. Somos casi tercera, cuarta generación en la isla. El valor que tiene la tierra para nosotros es lo más grande que hay. Por acá vienen a jugar mis hijos, mis nietos. Por acá si viene un tipo me dice, te doy 10 millones de dólares por todo lo que tenés a 24 hectáreas, le digo que no. Y soy un pobre, pero voy a decir que no porque tengo a mi madre, mi padre, todos muertos. Entonces yo también estoy ahí por eso y porque me gusta, porque si yo nací en esta tierra, no me puedo ir de la tierra. no solo volvieron los antiguos, también regresaron los hijos de los primeros isleños. Es la historia de Dayana Castro, marinera de una lancha colectiva y presidenta de la cooperativa. Somos criados y nacidos en la isla, acá sobre todo en el Arroyo Anguilas. Y hoy en día, ya adulta, grande, me vine a vivir acá, a mi tierra, a mi lugar. Formé mi familia y bueno, y acá estamos. Gané mi lugar, mi historia, mi infancia, mi familia. Debe estar feliz tu viejo, también viéndote a vos, hoy ocupando también un lugar de liderazgo acá en la cooperativa. Y yo pienso que sí, yo pienso que está orgulloso, que está feliz de que cuidemos su lugar. Está en buenas manos. Es mi lugar. Nací para estar acá y acá me voy a quedar. En este relato de CIS 2003 ya estaba consolidado cuando nombramos Nordelta un modelo de desarrollo urbano excluyente, consolidado, pero ese modelo no se puede afianzar si no se desplaza la población que vivía allí. Es decir, implica el desplazamiento. Yo voy a usar un concepto, una categoría, un desplazamiento forzado de los silenios. De cantidad de muchos de estos emprendimientos que nombraste y otros más recientes. Y eso no es por consecuencia solo. Es, además, el deseo de ellos porque, te cuento solo una anécdota, en el estudio de impacto, nosotros nos estudiamos antes de ir a las audiencias públicas, nos estudiamos, los estudios de impacto ambiental, que nos encontró cosas así. En el estudio de impacto ambiental, yo tengo acá esa parte del estudio de impacto ambiental social, se jactaban de que la población local, estoy hablando del Colony Park, no iba a poder aguantar la presión fiscal y se iban a tener que ir. Es decir, estaba en la intención de ellos cambiar totalmente el target de la población. Tengo, eso está escrito en algún artículo tuyo, a mí me sorprendió, ¿no? En el estudio de impacto socioambiental del propio emprendimiento, dice, relocalización de la población. El aumento del valor de la tierra lleva a un desplazamiento de la población que no puede sostener económicamente una presión fiscal creciente. El tipo de urbanización cerrada y aislada busca evitar la integración social. Es decir, confesión de parte relevo de prueba, ¿no? Exacto. No tenés que probar nada, esto se lo das a un juez y dice, epa, la intención de esta gente, bueno, es tan claro, tan claro. Buscamos una playa de juncos. En este punto del río San Antonio encontramos las barreras del Santa Mónica, otro barrio privado emblemático de Tigre. Las fronteras entre el afuera y el adentro, entre el nosotros y los otros, aparecen a cada paso en la navegación. Se necesita, primero, tener los padres que ahí han hecho el mismo trabajo que yo de muy chiquito arranqué con eso. Todo el junco se ve todo igual, pero uno es duro, el otro es blando, el otro es semiblando, otros son largos, otros son cortos. Entonces, todas esas cosas, sabiéndolas, se puede complacer al que trabaja con el junco, depende de qué haga. Y otra cosa es estar pendiente del tiempo por los temporales, que si te agarra un viento ahí afuera en la playa, el junco es muy bajo como para protegerte de semejante viento, estamos hablando de 80, 100 kilómetros. ¿Eh? ¿Eh? ¿Está abajo? Sí. ¡Suscríbete! Esta parte de volver a nuestra tierra está más que claro que volví a salir a mi casa, es donde crecí, donde viví prácticamente toda mi vida. Tal vez un poco más adelante, un poco más atrás, cerca de donde estuve siempre, pero siempre donde estuve, estuve plantando y estuve haciendo lo que el islero hace, que es mejorar la tierra. Y hoy lo que, lo bueno para mí es de que... Nací acá, me crié acá y quiero morir acá. Y no quiero que me... no quiero irme. Así que, bueno, nada. Esa es la idea, de tratar de hacer firme acá y terminar mis últimos tiempos. Como lo hizo mi abuelo y mi padre. Bueno, es emocionante. La verdad es que yo podría decir lo mismo. Quiero morir acá. Cómo murió Vivi, mi amada. Y lo escuchaba y pensaba en eso que le gusta decir tanto a Maristela Svampa. Me recomendaste leer Brecha Urbana cuando nos vimos las primeras veces. Y, claro, habla de justicia ambiental y justicia social. Y de eso también nos viene a hablar. Y la justicia ambiental. Bolivia, yo estuve en la cumbre de los pueblos por el cambio climático en el 2010. Es la primera vez que se reunen 35.000 personas de todo el mundo para discutir sobre los derechos de la madre tierra. Fue algo extraordinario y aportamos en muchas comisiones a lo que luego fue a Naciones Unidas y por primera vez se presentó un proyecto por los derechos de la madre tierra. Es decir, la Pachamama como sujeto de derecho, ¿no? Esto es un paso impresionante y estoy totalmente de acuerdo. Y por eso creo que los crímenes ambientales deben ser homologados a los crímenes de lesa humanidad en tanto se continúan. Un río contaminado es un crimen de lesa humanidad. Y yo lo he escrito muchas veces eso y aspiro a que alguna vez todos los sesudos que tenemos en las distintas universidades, en la Corte Suprema de la Nación, en la justicia, en los políticos, que alguna vez se den cuenta que esto implica a las futuras generaciones y que esas causas no prescriben igual que las violaciones de los derechos humanos. Apenas 100 metros nos separan del barrio privado Santa Catalina. La destrucción de cementerios indígenas, producida por la avanzada de urbanizaciones cerradas, sumó otra dimensión a las luchas socioambientales de Tigre. Luego de una década de conflicto, Punta Querandí logró el reconocimiento estatal como territorio comunitario indígena. Pablo, ¿qué luchas se cruzan, se tejen en la experiencia de Punta Querandí? Muchas, porque tenés por un lado los derechos indígenas vulnerados, el patrimonio arqueológico también, tenés también el cierre de costas, de caminos, de calles, y después tenés todo lo que son derechos ambientales, ¿no? Más allá de las costas, los humedales como patrimonio que tendría que haber sido preservado. Esta lucha en defensa del territorio, del medio ambiente, de los humedales, los lugares donde vivimos, básicamente, porque no son lugares alejados, son lugares también donde estamos nosotros. En Tigre hay un montón de asambleas, vecinos, sectores que vienen luchando, pero eso se superpone, o mejor dicho, se complementa y se potencia con la recuperación de los lugares ancestrales, de la historia. Gracias a Punta Querandí logré encontrar mi lugar de resistencia, ¿no? y poder así ayudar a que se logre el respeto que se perdió hacia los pueblos originarios desde hace varios cientos de años. Ese respeto y esa reparación involucra también a los muertos, ¿no? Y a los cementerios que hay en la zona y que ustedes han ido... Los propios vecinos han ido localizando, ¿no? Sí, sí. Hay muchos enterratorios en el lugar y muchos fueron ya tapados por los mismos barrios privados junto con los gobiernos que los apoyaban. No se respetaron muchas reglas. Hay muchas leyes en ese tema y no se respetan esas leyes. Entonces fueron tapados muchos territorios y se sacaron cuerpos y muchos sitios destruidos, sitios arqueológicos. Y, bueno, queremos lograr volver otra vez a reivindicar esa cultura y, bueno, que el día de mañana los chicos, los niños, nuestros sucesores, tengan el valor de también hacer respetar la cultura nuestra. La experiencia de Punta Querandí ha permitido poner en valor trayectorias e identidades indígenas de las zonas urbanas, muchas veces invisibilizadas o silenciadas por el racismo. Podríamos decir que Reinaldo recuperó la memoria con sus manos, levantando este oratorio y una vivienda tradicional guaraní. Cuando uno llega a Punta Querandí hay un yaguareté, como un guardián. ¿Qué simboliza ese yaguareté? Y para nosotros, el guaraní y el yaguareté, viene a ser como que nuestro Creador ha puesto como guardián de la naturaleza. Nos conectamos con el espíritu de yaguareté como que nos fortalece para la lucha de la defensa de la naturaleza. Y eso es tomar conciencia colectiva entre los seres humanos, defender la naturaleza, la vida. Eso se llama la lucha por la vida. ¿Y tus hijos, Santiago, cómo fueron construyendo entonces su propia memoria a partir de lo que les contabas? Bueno, los más chicos que todavía están estudiando, les contaban a los compañeros en la escuela y los demás en el trabajo. Y así van tejiendo su propia historia. Ya me prometieron que van a luchar junto conmigo más adelante. Ahora, tal vez porque todavía sean chicos y les pese todavía lo que me pesaba a mí cuando era chico. La vergüenza y, bueno, tal vez el miedo a las burlas. Y yo ahora ya perdí ese miedo. No lo tengo más. Tegre tiene la experiencia del consejo asesor, ¿no? Que hoy es el CAPI, como aquí lo conocemos. Que bueno, es la traducción institucional, ¿no? de esa búsqueda y de esa articulación de organizaciones y de un diseño de una política pública. Hoy cuando vemos la lancha del CAPI recorriendo los canales, los arroyos, los ríos, fue el fruto de esta larga lucha. Porque el CAPI nace ahí a posteriori de la lucha del Colony Park. Como idea nace en el 2015. ¿Por qué? Porque éramos muchas organizaciones. Entonces nos ocurrió que íbamos a tener mucho más fuerza si logramos incidir en las políticas públicas. Porque si no, vos te conformás con votar cada dos años. Democracia representativa, depositás un fulano X, la isla nunca tuvo concejales propios, la administración de tu territorio. Entonces dijimos, pero nosotros tenemos que llegar a incidir. Esta democracia no es participativa. Vamos a buscar una instancia que no sea solamente el voto, que nos permita sentarnos a hablar con el intendente y con las autoridades a decir cuál es el territorio y cómo lo queremos. Empezamos a trabajar en algo que no se llamó plan de manejo, sino que se llamaba régimen de protección socioambiental para el Delta de Tigres. Los puntos fundamentales que están en ese plan, que por suerte lo logramos que se consolidara dentro de ese mamotreto, fueron, el primero, mantener la insularidad. Esto quiere decir que con eso, cual si fuera la fosa de un castillo de la Edad Media, ya ahora los negocios no pueden cruzar tal cual lo querían hacer, que era llegar con los autos a la puerta de la casa. No puentes. Entonces, no túneles, porque intentaron todas las avivadas y no trasbordadores, que fue lo que intentaba, como se llama, Colony Park. Entonces, no se pueden hacer alteos transitables, caminos, autopistas, bla, bla, bla. No se pueden hacer diques, no se pueden hacer rellenos, no se pueden hacer nada de alteración del suelo. Las casas son las que se elevan, no el suelo. La vivienda palafítica. Define la adaptación. Sumale a esto prohibición de barrios privados. Es decir, le pusimos el candado a ese tipo de desarrollos. El CAPI es la expresión de años de trabajo de diversas organizaciones, organizaciones que decidieron juntarse a partir del conflicto de Colony Park, que fue emblemático para nosotros, para gran parte de la comunidad, que fue una lucha que se logró ganar. Y que también nos puso en mirar el escenario a todos, más allá de las diversas, porque es muy diverso. Y ahí nace el CAPI, el Consejo Asesor Permanente Isleño, que es un organismo que articula políticas, le propone políticas al Estado. Si tuvieras que sintetizar, ¿qué conflictividades atraviesan este territorio? Bueno, en principio estamos en un pleno debate con las organizaciones de la planificación del territorio. Estamos a 35 kilómetros del Congreso, en municipios donde ya no existe tierra y donde la primera sesión del Delta es muy apetecible. Esa mirada socioambiental hay que darle un carácter político, no partidario, un carácter político muy fuerte, para que se termine expresando luego en políticas públicas. Y que cuando encontramos a algunos funcionarios o candidatos que hablan de ¡Ay, el ambiente es sustentable! No, eso es cháchara. Entonces, me parece que en una comunidad informada, con conocimiento, bueno, nos vamos a equivocar una vez, dos o tres, hasta que tengamos realmente dirigentes que sostengan con el cuero, digamos, algunas cosas que se dicen con el pico. Así que es petanzador para mí. El tema del ambiente es muy profundo. Muy profundo tiene que ver con el modelo extractivista, con el capitalismo, tiene que ver con profundizar algunas cuestiones. No es una mirada verde, nada más cosméticos para que las cosas no cambien. Me quedé pensando cómo en este recorrido fue tomando espesor la noción de extractivismo que Luis trajo a la conversación. El extractivismo urbano como una categoría que nos permite entender cómo se relacionan la especulación inmobiliaria, la degradación ambiental y la expulsión de población. Este río fue testigo, ¿no?, de tu proyecto de familia, de tu activismo militante, pensaba si hablás con el río, porque pasás rato mirando este río, ¿qué hablan con este río? ¿Qué se dicen? Este río que es también el río de la memoria, ¿no? El río de tu historia, un río colectivo. Es absolutamente así. Yo hablo con el río. Yo me siento hermano del río. En eso me he transformado y te diría que soy como los pueblos originarios. Yo soy el río, yo soy la tierra, yo soy el aire. Según los días, sufre y me manifiesta, igual que si vos tuvieses un tajo y decís, cómo me duele, le duele. Los peces y los pájaros son un adelanto de lo que nos va a pasar. Cada vez que sucede eso hay mortandad de peces por la contaminación. Pero la advertencia va a ser que los que vamos a desaparecer somos nosotros. Es decir, como una especie más, cuando a las especies vos les sacás el hábitat, lo mismo va a pasar con nosotros. Como un perro que sale del agua y se sacude para sacarse el agua, nos va a sacar a nosotros encima como humanidad, el planeta va a seguir su curso. Tal vez haya una oportunidad que es después o antes. Yo preferiría que fuera antes. Y el cierre es un juego imaginario, un diálogo posible entre el de hoy y ese Martín sonriente y bigotudo de la foto. Me identifico, y él seguro que está identificado conmigo, de que hicimos la vida que queríamos. Yo estoy en una etapa en buscar otro sentido de la vida y en poder descifrarlo, en poder comunicarlo, si puedo, por supuesto, y en los derechos de la madre tierra. Ese para mí es ahora el centro y mucho más ahora que, obvio, estoy con la tristeza de no tener más mi sostén, mi musa, mi media parte o mi parte entera, que querés que te diga. Después de más de 10 años de estar en esta pelea, me doy cuenta que ocupo un gran lugar en mi vida. A muchos nos ha pasado eso, pero una lucha que se daba por perdida, cada vez suma más compañeros y más compañeras, nos hace más fuertes y nos hace resistir en un territorio que fue destruido, el ambiente fue destruido, se dañó a muchas familias, hubo mucho sufrimiento, pero hoy hay un sueño. Bueno, muy agradecida de lo que aprendí, lo que aprendo todos los días acá, junto con la cooperativa, y de que Suri sienta este territorio como su casa también. Y que sea parte de una crianza colectiva en la lucha y en la resistencia por el buen vivir en esta tierra. Así que, gracias. Es muy emocionante verlo, tan hermosa gente, tan luchadora, grandes guerreras y guerreros, lo grande es felina y felino de acá del Yaguaretécora, el territorio del Yaguaretécora. Gracias. Creemos, o intentamos por lo menos, darle sentido a nuestro vivir acá, ¿no? Nosotros no venimos a vivir en un deseo individual solamente, sino con intenciones de dar el ejemplo que hay otras formas de habitar la isla, hay otras formas de construir. Me encanta, porque la peor frustración no es haber fracasado en muchos intentos, porque nosotros tenemos una colección de fracasos. Es ver que hay gente que continúa con la lucha. Eso para mí es primordial, así que me alegra mucho ver ahora con ojos nuevos esta participación, a mí me hace caricias del corazón. Gracias. ¡Vamos, pero un saludo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Muy bienvenido! Gracias por la otra visita. ¡Lleva la lucha! ¡Lleva la lucha! ¡Salud! ¡Vamos, ¡bamos! ¡Hasta pronto! ¡Vamos, ¡bamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!